He tirado caja de placa eh He tirado a uno allí He tirado a uno allí Tomalo esta del helicóptero Ostia se la ha llevado ¿Se ve bien o no? Detrás ha tenido una caja chapa eh Voy a matarlo Ve 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 ¿Me escuchas bien? Si 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 te escucho te escucho No ve que fracaso se va a llevar del helicóptero Mica voz hermano He tirado aquí Enemigo ha marcado Tira aquí yo me he bajado Para el otro lado Me he chocado Me he chocado Me he chocado con el arco Antes de atropellarlo me he chocado Con el arco Hay una ahí mano Pero este Como No cuadra tío Pues nada ¡Aaah! ¡Aaah!